Hola, 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 hola amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión estamos en Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y vamos a jugar unas partiditas aquí, ahora con unos personajes distintos. Vamos a seleccionar algo para variar. Vamos a seleccionar a Marvel vs. Capcom 3, a Tergy, hermano de Gantt. Vamos a seleccionar también a... a Jill, personaje del DLC de Ultimate. Y por último, vamos a seleccionar a Spider-Man. Todos estos con los tracks alternativos, la verdad que están muy padres. Bien, pues se los vamos a comenzar y espero que discuten el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sumersault! ¡Gotcha! ¡Suscríbete! ¡Gotcha! ¡Level 2 danger! ¡Has el reto! ¡Suscríbete! ¡I'm out of here! ¡Sumersault! ¡Gotcha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I'm out of here! ¡Gotcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Incredjamif premises! ¡Suscríbete! ¡Incredям tienen compte注意! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumersault! 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 ¡Gatcha! ¡Gatcha! ¡Level 1! ¡Level 3! ¡Level 1! ¡Level 1! ¡Level 1! ¡I'll do it! ¡Sumersault! ¡Wedthaw! ¡I'll do it! ¡Wedthaw! ¡Danger! ¡Extend! ¡Yes! ¡No. 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 No. ¡No. ¡Extend! ¡Máximum spider! ¡Lagre! ¡Aixtend! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No les de tus hijos!